Me amaré, me amaré, me amaré, me amaré, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío, me amaré, has cambiado mi lamento en baile, desde mi ser de alegría, hoy por ti, yo dejo yo brilla, y nunca estaré callado, yo a Dios mío te alabaré, me amaré, me amaré, para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío, me amaré.